México, el tercer país exportador de miel después de China y Argentina, superó este año la cifra de comercialización exterior. Al mes de octubre se tenía un registro de 34 mil toneladas. Con un ingreso en divisas que supera los 130 millones de dólares, lo cual no lo teníamos por lo menos registrado en los últimos 20 años. Y la miel, nuestro principal destino es la Unión Europea, concretamente Alemania, en donde en ese mercado absorbe más del 70%. Por ello se llevó a cabo en la entidad la reunión regional del sistema producto apícola para analizar la situación actual y coordinar acciones para fomentar su producción. En el sureste de México se genera el 60% de la producción nacional y Chiapas ocupa el primer lugar en el país con miel de tipo orgánica. Alrededor de 5 mil productores, estamos en Chiapas, arriba de 145 mil colmenas, es las que estamos trabajando. Tenemos más o menos de 4 mil toneladas de producción. La tonelada en miel convencional, el año pasado nos estuvimos vendiendo un promedio más o menos de 38 pesos al kilo. Esto, digamos, con acopiadores nacionales. Informó que en México no se tiene el hábito del consumo de este producto y de su producción menos del 10% se queda en el país. Algunos de los beneficios de consumir miel son mejorar la función hepática, actúa como bactericida energético, regenerador de piel, así como evitar diversas enfermedades. Con imágenes de Christopher Canter, Daniel López, 10 Noticias.